Maris de Carrizo Magui Larga gruesa y gorobeta se debe de utilizar Así decía Teresa, la vara para pescar Ella es que tiene experiencia y tiene mucha razón Porque al marido pescando la vara se le quebró Porque al marido pescando la vara se le quebró Y la vara que yo tengo es larga y gruesa señores Con ella saco doradas, agrellas a tiburones Y la vara que yo tengo es larga y gruesa señores Con ella saco doradas, agrellas a tiburones Así Picantito Le pica sabroso Préstame la vara mijo, que yo me voy a pescar Así me dijo Teresa, no se me haga del rogar Entonces con mucho gusto, la vara yo le presté Ella gozaba pescando, imagínese usted Ella gozaba pescando, imagínese usted Y la vara que yo tengo es larga y gruesa señores Con ella saco doradas, agrellas a tiburones Y la vara que yo tengo es larga y gruesa señores Con ella saco doradas, agrellas a tiburones Arriba, agrellas a tiburones Préstame la vara mijo, que yo me voy a pescar Así me dijo Teresa, no se me haga del rogar Entonces con mucho gusto, la vara yo le presté Ella gozaba pescando, imagínese usted Ella gozaba pescando, imagínese usted Y la vara que yo tengo es larga y gruesa señores Con ella saco doradas, agrellas a tiburones Y la vara que yo tengo es larga y gruesa señores Con ella saco doradas, agrellas a tiburones